bienvenido a salud estratégica soy guillermo martín y este canal es para ayudarte a optimizar tu salud y tu bienestar y hoy tenemos la estrategia número 3 working versus work out son palabras ingleses que a lo mejor no te dicen nada pero básicamente quiere decir trabajo hacia afuera vale lo que normalmente se dice work out en inglés pues ir al gimnasio ir a correr cosas así y trabajo hacia adentro working que son otro tipo de actividades la estrategia que te quiero comentar hoy es que si tú quieres tener longevidad y calidad de vida que ese es mi objetivo también y si tú estás en mi tribu si tú piensas como yo pienso para mí es calidad de vida vale pues entonces tienes que optimizar esas dos cosas no puedes estar siempre work out work out ejercicio 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 y tampoco puedes estar en working working con mucha gente que está pues simplemente meditando haciendo sus estiración sus estiramientos etcétera porque entonces no vas a poder desarrollar todo el potencial a otros niveles vale entonces ese ese equilibrio es muy importante la energía más yang que podríamos decir más catabólica como puede ser del ejercicio de irse al gimnasio de irse a correr e irse a jugar un partido de fútbol vale cosas que nos estresan cosas que en realidad el cuerpo cuando las las experimenta pues dice bueno aquí tengo que generar una adaptación a lo mejor etcétera no por eso vamos al gimnasio para que los músculos crezcan tienes que tener un cierto umbral para que si no llegas ahí el músculo luego no va a tener esa adaptación etcétera no sé que es eso añade estrés al cuerpo pero como todo el estrés en sus dosis correctas puede ser bueno pero ese estrés ese ejercicio hay que compensarlo con ese otro tipo de movimiento porque ojo los dos implican movimiento vale el working también son movimientos pero son movimientos más suaves como decía antes pues estiramientos paseos yoga vale y cuidado porque el yoga también puede ser estresante pero un tipo de yoga más que se llama yoga tipo yin y todas estas cosas que por ejemplo los orientales las culturas orientales pues han incorporado en su estilo de vida ellos tienen esto mucho más entendido que en occidente donde pensamos que bueno como estamos todo el día sentados en la silla en el trabajo pues luego tenemos que ir a las 7 de la tarde a las 7 a machacarnos hay una hora y bababa cuando en realidad vamos de un estrés a otro estrés y entonces habría que saber cuándo es el momento de hacer más workout cuando es el momento de hacer más work in y aquí te voy a dar unas claves vale todo depende del sistema nervioso al sistema nervioso autónomo tiene dos partes digamos el simpático y el parasimpático el simpático ya sabes el que tiene que ir con la lucha o huida más de estrés más catabólico si estamos siempre ahí pues vamos a estar catabolizando nuestros tejidos literalmente vale tenemos que compensarlo con el parasimpático que es cuando estamos más relajados el cuerpo está detoxificando haciendo la digestión etcétera durante el día pasamos de uno al otro no podemos estar todo el rato en simpático simpático que es muy estresante entonces normalmente no todos nosotros tenemos demasiado de simpático y tendríamos que incorporar más este otro tipo de actividades por ejemplo puede si quieres bajar de una aplicación en el teléfono que se llama h heart rate h r v heart rate variability del inglés variabilidad del ritmo cardíaco básicamente se ha estudiado que los latidos del corazón siguen unos ciclos segundo expiramos expiramos etcétera y eso nos indica cuál es el estado del sistema nervioso que es interesante vale o sea que tú puedes saber mucho de cómo está tu sistema nervioso en cada momento si utilizas el h r v que cualquier hay muchas aplicaciones gratuitas simplemente con tu dedo lo pones en la en la luz del teléfono y ya te va a decir cómo estás vale y hay otra cosa que es muy sencilla que también todos tenemos que aprender a hacer y es pregúntate debería ir al gimnasio hoy o debería quedarme en casa tranquilamente a estirar o dar un paseo con mi perro si vienes del trabajo y vienes corriendo y vienes súper estresado a lo mejor te vas a auto engañar y auto convencer de que sí sí tengo que ir tengo que ir al gimnasio porque toca porque jueves porque este es mi programa porque quiero estar masa o poco lo que sea vale pero eso es lo que tu cuerpo te está pidiendo en ese momento para hacer esa pregunta y obtener la respuesta correcta tienes que darle un poco de tiempo entonces relájate te sientas en el sofá vale haces unas cuantas respiraciones te relajas y entonces notas lo que quiere decir es que todos tenemos que aprender a notar las sensaciones del cuerpo los mensajes del cuerpo porque el cuerpo no es nuestro enemigo el cuerpo no es vago el cuerpo si tiene energía lo que le gusta es salir y tener aventuras y pasárselo bien pero tienes que escucharlo entonces para hacer eso tienes que estar más relajado y hacer esa pregunta me apetece abrir al gimnasio sí o no me apetece más quedarme en casa y tú mismo vamos a saber la respuesta si tú observas que tu respuesta siempre me apetece quedarme en casa porque estoy cansado quizás no entres en el juego de la autocrítica de soy un vago soy esto soy el típico qué tal lo que sea posiblemente tengas un estilo de vida que un poquito más profundo ahí entonces un estilo de vida que no le permite a tu cuerpo descansar a lo mejor tienes otros problemas de salud o tu trabajo es muy estresante etcétera pero dando un paso hacia detrás esta es la de amigos nuestro sistema nervioso en cada momento nos está diciendo si está más en lado simpático con el parasimpático dependiendo de sus necesidades es importante tener un seguir un esquema de ejercicio de movimiento porque el movimiento es de todos los días todos los días tenemos que movernos pero podemos movernos más de una forma más estresante catabólica vale o de otra más que sea más anabólica donde le das la posibilidad al cuerpo de que se regenere también vale que tenga más energía los órganos por ejemplo el tai chi el yoga el qigong todas estas disciplinas tú ves que están haciendo en movimientos y después eso es un que me beneficia pues te beneficia muchísimo porque están moviendo la linfa estás moviendo la sangre a distintos órganos y estás llevando energía ahí entonces esos ese tipo de movimientos dan mucha energía vale para que para que luego tú la tengas para gastarla corriendo en tu partido de fútbol en el trabajo en el gimnasio lo que sea pero lo que quiere decir amigos es que tienes que compensar esas dos si quieres tener una vida larga y buena y saludable así que nada más si te gusta el vídeo pues darle al like ya sabes comparte hazme una pregunta intentaré con contestar alguna y no te olvides de pasarte por mi página web saludestrategica puntocom y bajar de allí una lista de alimentos antiinflamatorios mi libro siete secretos para la super salud y una lista de ideas para que tengas el día más saludable muchas gracias y nos vemos en el próximo